Ahora sí, ya está, solo apuntar. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva actividad cultural y de tanto. Una de las noches que teníamos reservadas, desde el año pasado le decíamos a Ana que quería que nos acompañara en una noche de ella, para ella, que ella mostrara su arte, que lo mostró durante más de un cuarto de siglo en Estados Unidos, bueno, ahora vuelve a la patria y correspondía que aquí también se aprecie lo que afuera en el extranjero realizó, aunque previamente ya por supuesto que había trabajado aquí en nuestro ámbito, en nuestro lugar. Quiero saludar y agradecer la presencia de Númberg Moreira, el director del multimedio Uruguayos Rebeldes, por quien tenemos una identidad ideológica absoluta y le agradecemos que ahora él va a encargarse o va a llevar adelante las firmaciones de este evento para luego evitarlo y descubrirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está presente con nosotros el cantor Enrique Podestad. Cantor, que no solamente viene a presenciar a sus colegas, a quienes dejan su arte, sino que también el día martes 13 de agosto, dentro de prácticamente 15 días, va a presentar una charla sobre la situación del tango en Uruguay. Así que convocamos particularmente a los cantores, a artistas, a músicos, para que, digamos, podamos escuchar de un académico, como lo dice el profesor, cantor, en el que pueda estar, que podamos disfrutar de esta múltipla charla. También, aparte, van a haber reconocimientos en los espacios que tenemos en el Centro Académico Francisco Canaro de esta institución, premiando y reconociendo a gente que, aunque no es del tango, sí, ha hecho mucho por la cultura de la Internación. Quiero agradecer particularmente, y especialmente, a Yolanda, a Alfredo, que vinieron de la Ciudad de Buenos Aires, que ganaron este evento que se transformó en un evento internacional. Muchas gracias. Y decíamos que estábamos en deuda y la cumplimos. Queríamos que una gran cantante, una gran artista, alguien que tiene muchos años de trayectoria, pueda mostrarse, pueda brindar su arte y su estética al nuestro público. Por eso, Geneste, desde este momento, y ahora mismo ya convoco, a Ana Laborde, para nosotros, a Ana de Abrecen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Permiso. No, no, no. Estoy libre ahora. ¿Anda bien este? ¿Se escucha? Bueno. Bueno. Buenas noches a todo el mundo. Bueno. Me quiero agradecer a Miguel y a Bea, que tuvo esta referencia conmigo, para recordar mi trayectoria, que, bueno, como toda la tienda, no ha sido fácil, con tropiezos y con cosas buenas, malas, pero ahí la fuimos llevando y nacimos con el mal pájaro. Bueno. Cantamos hasta el final. ¿Verdad? No nos queremos nunca salir de la ruta. Y, bueno, esta noche me siento muy feliz porque tengo parte de mi familia, mi nueva, mi nieta y todos mis amigos. Todos no, porque quisiera que fueran todos esta noche que estuvieran, pero sé que los que no están es por motivos muy, muy, muy importantes que no pueden venir. Están conmigo espiritualmente, vamos a decir, porque nos queremos mucho. Y algunos son conocidos de acá, desde la casa, encantados, ¿verdad? No quiero decirlo porque están enfermitos. Está bien, están conmigo. Y, bueno, y acá con una visita linda de Argentina, de Yolanda Mazze. Genial, para un viernes. Yo estoy medio duro para los arreglos. Ya la vi que es muy linda gente. Se nota la gente enseguida. Y, bueno, y aquí vamos a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Con los compañeros, a cantarles unos tanguitos, unas milongas y lo que sea ahí para pasarla bien entre todos. Quiero agradecer al grupo de Buena Onda, que siempre me acompaña, mis amigas. Y, bueno, no sé, ahora me pongo nerviosa y no sé qué decirles. Me emociona un poco todo esto, ¿no? Bueno, también se encuentra alguien de mi pasado, quizá el único, ¿verdad? Porque el único que compartimos a los 17 años, estuvimos hablando con él, en el concurso del Cane 4, y nosotros, este, participamos los dos y, este, hace unos cuantos añitos, ¿no? Ese cuantos, o sea, ¿no? Empiezan a agarrar, sacan la calculadora y dicen, ya, mi edad es la que me quieren dar. No me den muchas, porque si me dan, además de la que tengo, me dan un poco más. No, bueno, entonces, cuando quieras, si querés, largamos los pájaros perdidos. Para todos ustedes, los pájaros perdidos.